Escribimos estas coplas con rabia y admiración Luchando contra injusticias desde la organización Siguiendo firme el ejemplo de las compas detenidas Por defender a este pueblo que no esté más sometido Por esos santos no friega, por construir la libertad Si tuviéramos plata y lucas nos vende seguridad Pero somos puro pueblo, pura calle, puro barrio Campesinos y suachunos con la frente bien en alto Ya son y lo remita un saludo combativo Mis más amados compas, ustedes son mi motivo Pa' tu amigo te recuerdo por tantos días juntos Caminando por la calle, haciendo siempre un nuevo mundo Andresito el mero juicio, heila y pura energía Por ustedes vamos siempre de la mano por la vida Paola, Félix, Lisset, Daniel, Jiménez y Hernández Así que me luchando como ahora y como antes Por ahora, aquí terminan estas coplas mañaneras Ojalá que va mañana, las noticias sean más buenas Un abrazo inmenso, enorme De fuerza, de inspiración, o en su espíritu inconforme Nos llena de inspiración Libertad, libertad Libertad, 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 libertad